Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy recopilaré un vídeo del año pasado sobre un resumen de la historia de Bolivia. A ello... Buenos días, amigos, queridos seguidores. Tratar de hablar de un poco de historia de Bolivia, que es básicamente lo que tenía que haber iniciado, haber colocado en este blog en tres partes. Pero, lastimosamente, como la coyuntura está tan fregada y aún hasta ahora estamos apretados, que acabo de venir del mercado y definitivamente ya no hay carne, no hay ni un pollo. Y datos a esta fecha les puedo dar que el kilo de carne está a 60 bolivianos. No sé cuál es su cambio exactamente, pero la voy a colocar acá. Entonces, imagínense. Bueno, en toda esta coyuntura, pasé ayer también con un problema de que se habían entrado dos personas a una de las pequeñas centrales eléctricas que tenemos en una zona aquí donde vivo. Y, bueno, agarraron a cuatro personas. O sea, están pasando muchas cosas aquí en mi país. Y entre eso hay varios comentarios y varios problemas entre derecha e izquierda aquí. En Bolivia es un poco ya difícil hacer un análisis porque, dependiendo del análisis que uno haga, ya lo tildan de derecha o de izquierda. Pero ahora voy a tratar de hacer algo más rápido. Voy a tratar de llegar a la era de Evo Morales y un pequeño análisis para que todos entendamos, por lo menos, lo mínimo, qué es lo que ha pasado con Evo Morales. Voy a empezar. Bueno, voy a hacerlo muy tácito por la primera parte porque tenía, como les digo, tenía que hacer un blog de historia. Pero voy a recapitularlo tanto. El primer punto que quiero sacar y quiero explicar es que muchas personas lo dicen, que el poder enloqueció al expresidente Evo Morales. Eso es habitualmente porque, al final de cuentas, todas las personas con lógica común se van a dar cuenta que sí, el poder, obviamente, trataba de reelegirse. Vamos a ver cómo van a la historia. Miren, si es que nos ponemos a analizar mucho más antes, a menos de 1900, en la época en que había una minoría blanca, obviamente, aquí en Bolivia. Y los empresarios, obviamente, los de la clase alta eran los empresarios mineros, los latifundistas y los políticos. Estos eran los de la clase alta. La clase media eran, obviamente, los mineros, los estudiantes y los profesionales. En este caso, teníamos casi un 60 o un 70% de indígenas que, obviamente, trabajaban hasta que sin... en básicamente una esclavitud. En 1935, nace la izquierda, surge, obviamente, después de haber perdido la guerra, los jóvenes oficiales ya empiezan a hacer el primer golpe de Estado, donde crean y nacionalizan lo que es YPFB. Bueno, entonces, en 1939, entra la derecha con el oficialismo militar y, bueno, se toma el Estado con Enrique Peñaranda, quien, bueno, se unió o hizo un trato con Estados Unidos para dar o intercambiar el mineral para beneficiar un poco el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento se crea el MNR, que está liderado por Víctor Paz Estensoro, que es nacionalista y, bueno, está en contra del antiimperialismo, ¿no? Entonces, en 1939, entra la derecha. Lo que quiero explicar es que, en diferentes transcurso de la historia, vamos a ir como pelota, ¿no? Vamos a ir por la derecha en 1939 y en 1943, ya entra la izquierda, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que en 1942, los mineros de Catavi protestan y contra el presidente Peñaranda. Y, bueno, asesinan 35 personas porque, obviamente, necesitaban generar los minerales y enviarlos a Estados Unidos. Ellos, obviamente, se han opuesto y, obviamente, caen 35 personas. En esto es donde reacciona el partido revolucionario, el MNR, y, bueno, y fracciones de la izquierda, que eran parte del ejército, que les comentaba que habían ido a la guerra, que ahí, básicamente, han ido en apoyo a lo que es el MNR, ¿no? Es más o menos lo que ahora están tratando de hacer los militares en esta época, que los he visto, los que han sido despedidos del gobierno de Evo Morales están marchando con los Ponchos Rojos, que es una organización indígena aquí en La Paz, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en esa parte, Estados Unidos apoya al presidente Peñaranda y provocan el ingreso de la izquierda para que han encontrado mártires para la revolución y entró la izquierda a apoyar a los mineros de Catavi. Entonces, derrocan a Peñaranda y entra o Alberto Villaruel, ¿no? Entonces, ahí es donde es el ministro que se llama de Hacienda, llega a ser Paz Extensoro, ¿no? En este caso se suprime el trabajo gratuito. Es uno de los temas más grandes que ha tenido en Revolución, el MNR, y obviamente esto perjudica a quienes, a los terratenientes y a los empresarios y a los mineros. Entonces, ahí es cuando tiene que haber una reacción de la derecha. Bueno, y así, ya que la izquierda había tomado el poder, en 1946 ingresa a la derecha. O sea, el MNR despierta una fuerte oposición contra la oligarquía y los Estados Unidos, los que consideran un pronacia, ¿no? Los estudiantes, profesionales y trabajadores que son de la clase media, linchan a Villaruel. Y, bueno, después de varios interinatos, entra Enrique Herzog, quien intentó deshacer el progreso social que habían logrado el MNR, ¿no? Que había conseguido el pueblo. Y Paz Extensoro fue exiliado a Argentina a conspirar contra Herzog. Continuamos. En 1946 agarra la derecha. Ahora, vámonos a 1949, ya, donde la insurrección empieza en Santa Cruz y termina, o sea, ser sangriento, se divide la nación entre la derecha y la izquierda, que en este caso estaba a la derecha con Herzog, y las elecciones ganan a la izquierda. Herzog deja el poder y se va a Madrid. Y en 1951 el MNR, al mando de Paz Extensoro, llega a ser presidente, ¿no? Ahora, vámonos a 1952, ¿no? Entonces, en 1952 las empresas mineras intentan anular los comicios para darle poder a una junta militar. Pero el MNR, con todo su poder que tenía, enfrentan al ejército. O sea, es mucha tela que contar porque en 1952 es uno de los años representativos de lo que es la República de Bolivia. Y hay mucha tela que cortar, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en este blog porque quiero analizar varias cosas. Entonces, el ejército finalmente triunfa el 14 de abril y gobierna durante cuatro años, donde se reorganizan y se empiezan a hacer la nacionalización de las minas, ¿no? Las primeras propuestas que llegó en 1952 y se cuerda toda la historia es el tema de la reforma agraria y el sufragio universal, donde ahí ya empiezan a votar los campesinos, ¿no? La revolución que ha inspirado a América Latina, ¿no? Siempre Bolivia ha sido el corazón de la historia en todo. Hasta ahora, ¿no? En la cobertura que se está dando con estas cosas que se están pasando en 2019. Siempre ha sido como un pequeño brote del corazón de Sudamérica, ¿no? Entonces, seguíamos, ¿no? En 1960, Paz Extensoro vuelve a ser elegido presidente, ¿no? Un año después, permite la reelección, pero esto, de la misma manera que Evo Morales estaba en el poder y la gente se llegó a aburrir, también pasó con Paz Extensoro. Pero, permite una reelección, como les decía, pero ya hay una división del MNR, ya en este caso, entre sus partidarios, donde pierde apoyo del pueblo y de su partido. Bueno, en 1964, se determina como el fin de la revolución, porque Paz Extensoro es derrocado por su propio vicepresidente, René Barrientos, ¿no? Y, bueno, ahí encuentra que la revolución se va diluyendo, ya no empieza a tener, ya no llega a tener el poder que tenía antes, ¿no? Por el 1966, con René Barrientos el poder, él favoreció a los campesinos y se enfrentó contra los obreros y mineros. Y promulgó una nueva constitución política del Estado, que estuvo vigente durante 42 años, hasta el año 2009, que, donde, bueno, es cambiada por Evo Morales, ¿no? Y, bueno, después llega el año 1978, ¿no? Entonces, después de varios golpes de militares, asume la presidencia Juan Pérez Azbun con falange socialista boliviano. Veamos más o menos qué es lo que pasa después de que Juan Pérez Azbun está asumiendo la presidencia, ¿ya? Entonces, lo que pasa es algo como lo que está pasando ahora, o se ha pasado hace unos meses atrás, falange socialista, donde detectaron que se emitieron más votos de los que se habían registrado, que era totalmente lógico. Luego de examinar algunos alegatos de fraude, se anulan los resultados, y después de la anulación, Pérez Azbun fue presidente mediante un golpe militar, ¿no? Pérez Azbun fue depuesto por otro golpe militar, tras que el general Daniel Padilla asumió la presidencia durante un año, ¿no? Y después de unas elecciones ya democráticas, entra a la presidencia Walter Guevara Arce, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en 1978. Bueno, voy a tratar de que el video no sea tan largo, pero vamos a seguir desgregando. En 1980, bueno, hay los partidos, ningún candidato obtuvo más de la mitad. El Congreso Nacional elige a Hernán Silesuazo como para que asume la presidencia, pero con un golpe de Estado impidió que asuma el cargo, ¿no? O sea, ya básicamente ir un poco más directos, simplemente con las fechas, ¿no? Hernán Silesuazo era con su partido la UDP, que básicamente sus siglas eran Unidad Democrática Popular. Entonces, Hernán Silesuazo asume la verdadera presidencia en 1982 hasta 1985, ¿no? Y entonces, vuelve a ingresar Víctor Paz, ingresa Víctor Paz Estensoro, que ya llega a ser casi su cuarta vez de elección, en 1985 hasta 1989. Después llega Jaime Paz Zamora en 1989 hasta 1993. Lo que quiero es tratar de entender es que, más o menos, estamos hablando de unos, de mi época tendrán unos 30 años aproximadamente en edades. O sea, yo tengo, yo he conocido, digamos, el gobierno de Hernán Silesuazo solamente porque era niño. Cuando ya he debido tener un poco de sentido común, he llegado a ver a Jaime Paz Zamora, ya en mi niñez. He llegado a ver a Gonzalo Sánchez de Lozada, también, que era en 1993 a 1997. Ya en esa época ya era joven, tenía unos 15, 16 años. Y también vi a Hugo Mácer Suárez asumir la presidencia en 1997 al 2001. ¿Por qué estoy tratando de hacer más, o sea, estoy tratando de alargar estas simplemente con fechas? Porque desde Hernán Silesuazo, Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, y Hugo Mácer Suárez ya llegan a ser casi todos los partidos de la derecha, ¿no? O sea, llegan a tener todos estos gobiernos, llegan a tener ya tratos con Estados Unidos, y básicamente se pasan la batuta, y ya no llega a tener la izquierda o el pueblo, ya no llega a tener representación. Entonces estamos... Que los movimientos indígenas que ahora son reconocidos no tenían representación. Sigamos. Jorge Quiroga Ramírez, de 2001 al 2002, llega a tomar la presidencia por la muerte de Hugo Mácer Suárez, ¿no? Con su partido del ADN, ¿no? Después que su primer gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1993, ha llegado a nacionalizar SAP, lo que es Joy Aero Boliviano, YPFB, etcétera, cosas que también los quisiera desgregar solamente este capítulo, pero estoy tratando de asumirlo lo más rápido posible. Después de que en su primer mandato, GONI ha privatizado estas empresas que eran nacionales, siempre digo que hay una amnesia colectiva en Bolivia, que lo volvieron a reelegir en el 2002. Y en el 2002, con el presidente que ahora, con su vicepresidente Carlos de Mesa Quisbert, llega a tener popularidad y llega a ganar en el 2002 hasta el 2003, que obviamente ahí empieza la guerra y el por qué ha empezado acá. Son dos razones, básicamente. La primera, que GONI Sánchez de Lozada ha subido los impuestos a los bolivianos, que ya estábamos muy apretados y eso fue uno de los que ya encendió la mecha y que explotó, obviamente ha sido que su gobierno ha decidido exportar gas por Chile. Y eso obviamente no es porque somos locos, sino que desde niños a nosotros los bolivianos nos enseñan casi casi a ser patriotas y odiar, digamos, a nuestro pueblo hermano chileno. Pero, obviamente, en el pensamiento de los bolivianos era imposible que siquiera podamos darle algo a Chile y justamente cometieron el más grande error GONI Sánchez de Lozada de tratar de exportar por puertos chilenos nuestro gas. Entonces, eso reventó todo y obviamente ya ahí existió el tema de octubre negro y todo lo que es igual de grande para tratar de exponer. Entonces, de ahí llegó a ser, por consecuencia, a asumir la presidencia el señor Carlos Mesa Quisbert desde el 2003 hasta el 2005, ¿no? Entonces, llega a ser un mandato transitorio y llegan a pedir nuevas elecciones donde llega a asumir la presidencia Eduardo Rodríguez Belcé desde el 2005 hasta el 2006. Igual, un año de transición donde llega a la presidencia en el 2006 Evo Morales Ayman, ¿no? Hasta ahí tenemos casi 37 años desde el 1982 hasta el 2019, ¿no? De gobierno, entre casi todos se manejaban a la derecha, ¿no? Hasta que el 2006 llega un partido de totalmente izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!